El Ministerio Público acudimos a un llamado del agente delegado de la subregional con el fin de ver las adecuaciones físicas que tiene la misma oficina. También estamos viendo la parte física, las adecuaciones que se deben realizar en la misma y también vinimos a la Fiscalía de Drogas porque estamos viendo un aspecto administrativo en cuanto a los vehículos que han sido aprendidos y que se encuentran aquí en la sede del edificio Avesa y que tenemos que movilizarlos porque ya tenemos gran cantidad de vehículos aprendidos. ¿Cuánto tiene rotaciones? ¿Alguna Fiscalía? Bueno, esto siempre se da y siempre se va a seguir dando en virtud que nosotros necesitamos potenciar a los funcionarios, a la Fiscalía. Se está tratando de hacer, se está haciendo un estudio de una reestructuración, ya la Procuraduría lo ha anunciado, de la Fiscalía de Drogas donde nosotros queremos que la Fiscalía de Drogas tenga varias unidades investigativas y de apoyo al fiscal, de manera que la Fiscalía en sí pueda desarrollar la actividad investigadora de manera potenciada con todas las unidades que le corresponden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!